Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar Latorre y esto es Explorando con don Luis Sánchez, concretamente volvemos a la carga, el Atlan lo avalgamos así que, bueno, séptima temporada, no si es por... no, 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 no si es por Sergio Salazar Latorre vayamos allá, siempre se me dibuja una sonrisa en ese momento y estamos en la exploración 704, una exploración realmente interesante en la cual vamos a utilizar esos mismos filtros en Titán, vale, así que vamos a hacer una cosa comentaros que yo, de todas las que vais a ver ahora, vamos a pasar a las pantallas de todas esas pantallas que veis vosotros ahora, yo solamente puedo ver la de la parte inferior izquierda, vale así que no sé lo que va a pasar en las otras dos que tenemos ahí para ello vamos a venirnos justamente ahí y ahí ya tenemos Titán, vale va a ser un poco entretenido verlo, ¿no? porque hay que ajustar los filtros, ¿no? para poder observar no sé si puedo observar algunas partes, sí, yo creo que vamos a cambiar un poco las orientaciones de las pantallas, vale, yo creo que de la pantalla que más voy a poder observar, vale, creo que va a ser esta que tenemos aquí, vale, justamente esta, aunque las otras también me ofrecen más información pero esta de aquí no me va a servir, ¿vale? no me va a servir ¿qué es lo que puedo hacer? pues vamos a ver yo lo que puedo hacer es cambiar un poco la cromografía de este elemento de aquí estamos hablando justamente de la de Rufo, ¿no? porque esta no, esta no así que sería, no, perdón, la de sí, la de Rufo, la de Rufo es la de Rufo, ¿vale? la vamos a venirnos aquí y aquí así que voy a coger, voy a decirle botón de la derecha, bloquear vista previa y lo que voy a hacer va a ser cambiar, configurarla, ¿vale? vamos a pinchar aquí en la de Rufo o incluso hasta para no cambiarla a este sitio, ¿vale? y que no nos resulte un poco complicado lo que voy a hacer va a ser cambiar justamente la del dones, la de arriba y sería la de, eh, no, esa no es, sería esa la que quiero utilizar, ¿no? bien, luego estaría la de Rufo, si es la de Rufo la de Rufo es esta, esta es la GMG 1202 así que vamos a darle botón de la derecha, le decimos que queremos filtros y dentro de los filtros le voy a añadir algo más voy a ponerlo así en chiquitito para que se pueda ver bien lo que voy a hacer veis ese botoncito que hay ahí, ese botoncito voy a pinchar y voy a crearle una, eh, corrección de color, ¿no? sería un, eh, filtro de color de aspecto de enfoque pudiera ser un filtro de enfoque, ¿vale? eh, donde le vamos a decir filtro de enfoque, sí y le vamos a poner la nitidez que sea un poco más, más intensa, ¿vale? por ejemplo, es que no quisiera cambiarlo, ¿no? un poco más, ¿vale? ahí lo tenemos, ¿vale? cerramos y ya estaba un poco más nítida, ¿vale? ahora también lo que me gustaría es, eh, estamos con la de Rufo botón de la derecha, filtros y voy a añadirle otra más que sea justamente filtro de color no quiero, sino de corrección de color corrección de color que le voy a llamar Sentinel Sentinel, Sentinel, el centinela porque es un nombre que, que me gusta y vamos a cambiarle un poquito esto lo vamos a hacer un poquito así, yo creo que sí el contraste lo voy a subir o bajar un poco yo creo que ahí estaría luminosidad, creo que habría que bajarlo para poder observar mejor los elementos la saturación la voy a subir un poquito o bajar yo creo que si la subo pierdo calidad así que voy a bajar un poco la saturación que es en los colores que tiene el cambio de tonalidad sí que lo voy a cambiar ¿vale? estamos viendo que hay algunos cambios de tonalidad que nos pueden ofrecer más información ¿vale? por ejemplo yo creo que aquí estaría bien tendríamos que cambiar la luminosidad ponerla un poco más oscurita y esta parte de aquí la vamos a poner un poco más por aquí, el gamma habría que subirle o bajarle yo creo que ahí estaría bien cambio de tonalidad vamos a cambiar tonalidad a ver si existe ahí está una tonalidad que nos ofrece más más calidad ¿vale? y ya está ahí y la opacidad la voy a dejar tal cual así tenemos algunos elementos que nos van a ser de mucha utilidad ¿vale? filtro de enfoque si yo lo quito creo que le voy a quitar el filtro de enfoque porque no me gusta más porque va a alterar mucho el tema así que le quito el filtro de enfoque si quise volver al que tenía antes pencharía aquí ya que estáis viendo que estoy ganando bastante en cuanto a calidad ¿no? le voy a decir que quiero cerrar y yo voy a trabajar con esa de ahí ¿vale? es la que voy a ver vamos a darle a colocarla justamente en su sitio que yo pueda ver lo que hay ahí estás ahí más o menos bien ya lo tenemos ahí doble clic Arian grande doble clic lo pongo ahí y ya estamos justamente aquí volver a cargar este sitio vamos a volver a cargar a cargar se me ha ido y ya tenemos esto que esto es Titán estamos en el Google Space Map ¿vale? concretamente Titán y aquí os dicen las coordenadas para poder ver esto en realidad esto antes aparecían las cosas pero no sé lo que he hecho que se me ha ido prácticamente todo ¿vale? esto según entráis os aparece con esto que es Menerva ¿vale? Menerva bien para que no me aparezcan esas líneas botón de la derecha le digo bloquear la vista previa y ya lo tenemos ahí parte superior izquierda nos encontramos justamente con ese elemento que nos ese cráter extraño que tenemos justamente ahí podemos agrandarlo y podemos ir viendo más o menos cada una de las partes que pudieran llegar a ver incluso hay algunos elementos que puedo ver con mucha más calidad llega un momento en el cual se me va ¿vale? bien que son estos de aquí esos elementos además muy curiosos ¿no? porque tienen unas formas un tanto extrañas como no veo los otros y tal no sé exactamente que estaré viendo pero sí aquí me aparecen más formas ¿veis? las formas que puedes llegar a tener y tal que son bastante preocupantes ¿no? ahí lo tenemos vamos a llevárnoslo al sitio que queríamos a ver aquí estás nada es un poco difícil colocarlo ahí estás si lo pongo ahí lo voy a poder observar bien bien y bueno pues este sería Menerva ¿vale? podemos analizar más claramente otros elementos como pueden ser en la parte superior esos elementos ahí esos brillos que hay por ahí estamos en titán vuelvo a repetir y podemos observar si cada uno de estos elementos que son muy 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 curiosos por ejemplo este que hay aquí nos visualiza como verdaderamente tiene una forma un tanto especial ¿no? con esas calidades tener en cuenta que cada color obedece a un a un tipo de proyección de material diferente es algo así como el espectroscopio ¿no? pero en cuanto a colores ¿no? y nos va a ayudar a localizar determinados elementos ¿vale? y darles unas formas determinadas ¿vale? vamos a venir aquí ya tenemos eso nunca quería quería que vierais esta en la parte superior izquierda lo está visualizando ese elemento que vemos ahí ¿vale? que solamente vemos esto y vemos una mancha ahí pero aquí nos está visualizando en la de abajo nos visualiza que realmente había como si fuera una especie de borde que luego continúa por debajo etcétera ¿no? bien es curioso y que aquí hay un contorno ¿vale? bastante preocupante que es así no sé trapecialidad y aquí hay algo no sé el que es ahí se me va ¿vale? que sería justamente algo extraño justamente ahí pero bueno vayamos a ello lo que vamos a ver por primera vez son lo que yo bueno aquí es que hay otra cosa ¿vale? ese elemento que tenemos ahí es algo un poco raro ¿no? es extraño no sé si en otras se podrá ver mejor pero es algo no sé una ramificación ¿no? un tanto especial donde podemos ver justamente en esta parte de aquí fijaros en la parte de arriba a la izquierda este no sé es como si fuera un quesito ¿no? de trivial ¿vale? o una edificación o algo donde esta es una cara vemos la cara superior y vemos justamente en esta parte de aquí lo que es la cara frontal ¿no? qué curioso aquí hay otro elemento también un poco extraño ¿vale? donde estamos viendo que verdaderamente es como algo que se está girando algo muy parecido a lo que estamos viendo ¿vale? y registrando y hemos visto en el vídeo anterior pero a lo que voy vamos a irnos de nuevo a Minerva y nada más arrancar nos aparece Minerva ¿vale? bien pues en Minerva ¿vale? yo creo que esto lo vamos a creo que debería de modificarlo para poder verlo mejor pero yo creo que lo vamos a dejar así aquí vemos otros elementos ¿vale? esos elementos que vemos ahí vamos a ver por primera vez lo que yo catalogo como una manada de digamos un conjunto colectivo de entidades biológicas ¿vale? sí en Titán para verlo tenemos nos orientamos por esto que es Minerva que tiene forma de ensayimada ¿vale? y no digo que lo sea por favor que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho y ahí está ese colectivo que podemos acercarnos de seres ¿vale? biológicos voy a explicar por qué lo llamo de esa manera como podemos observar en el contorno está rodeado por algo que es totalmente liso ¿no? sin embargo cuando vengo por aquí me encuentro con fijaros en la parte superior izquierda con esos elementos ¿vale? esos elementos comparten una serie de formas ¿vale? que voy a explicar ahora ahí se me va aquí hay dos fijaros cabeza cabeza dos pequeñas aletas a ver si soy capaz de ahí se me va tengo que trabajar con eso está muy piselado lo sé pero se ve perfectamente veis aquí que hay parte una pequeña aleta y aquí hay como una pequeña aleta sin embargo este tiene otra aleta que viene por aquí y una mancha que sería la aleta de la derecha bueno de la derecha de donde lo vemos nosotros sería la aleta de la izquierda vamos a analizar este pequeño antifaz ¿vale? veis que aquí hay como un pequeño antifaz y aquí también está el pequeño antifaz ¿vale? por encima aquí hay unas líneas ¿vale? una dos tres que coinciden con una dos y tres ¿vale? esto viene así viene así y tiene uno dos y tres que tiene uno dos que casi no se ve y el tercero horizontalmente esto tiene uno dos y tres que también lo tenemos aquí uno dos y tres esto sube un poquito como sube este y sube estamos aquí uno y dos que sería justamente o tres que serían uno, dos y tres y a partir de ahí podéis ver que directamente después de hacer otro giro para allá y hacer otro giro para allá ¿vale? empiezan lo que es una especie de cresta emplumada que es aquí uno se le ve más otro se le ve menos ¿vale? yo en su momento cuando lo descubrí quiero que os fijéis en la parte de atrás de este elemento porque parece que es lisa ¿no? bien esto es muy importante porque si esto realmente es un colectivo deberíamos encontrar otros que sean compartan las mismas causas que los mismos elementos las mismas formas pero también compartieran desde otros ángulos y efectivamente lo tenemos aquí esto era liso y aquí vemos otro de espaldas con la cola totalmente lisa metiéndose en una especie de matriguera ¿vale? donde vemos el emplumado etcétera ¿vale? en la parte del emplumado etcétera ¿vale? aquí vemos otro que no sé lo que hace etcétera bien eso por una parte ¿vale? quizás a lo mejor podemos observar algo mejor estamos viendo en la parte superior izquierda y si giramos un poco más para allá tenemos uno de los lugares más emblemáticos donde parece ser que emergían determinadas emergían determinadas islas y se encogían desde aquí ahora lo vamos a ver por primera vez ¿vale? en total con total detalle ¿vale? es esta parte de aquí luego tenemos este otro elemento que vemos ahí no sé lo que visualizarán las otras partes y aquí arriba tenemos también otro elemento realmente curioso lo más curioso de todo es ver que esto que es como blanco un blanco realmente tiene una forma ¿vale? tiene una forma más oscura incluso que el propio mar ¿vale? con lo cual nos desentona podemos llegar a pensar que se tratara vamos a analizarlo un poquito así ahí hasta ahí hemos topado y vemos aquí una especie como de 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 estructura ¿no? un tanto especial ¿vale? vamos a venirnos por aquí ¿vale? y ahora desde este punto de aquí vamos a ver en la parte de ese no sé si era la etitiamare o ligeia ligeia mare es esto ligeia mare es que ya lo tengo muy oxidado vemos vamos a ver una construcción derruida y muy curiosa porque esta parte de aquí es como si fuera una especie de presa donde esta parte de aquí ha sido cortada ¿vale? o sea derruido con estas formas que hay aquí que coinciden con estas de aquí que son el elemento un elemento que está que ha caído fijaros muy bien la forma que puede llegar a tener que lo que haría sería directamente el mar que pasa de uno a otro tiene una cara como podéis ver aquí es una cara fijaros en la parte superior izquierda una cara que es de la izquierda aquí hay otra cara de la izquierda esta sería la parte superior parte superior con unos ciertos grabados parte de la izquierda parte superior y continúa por aquí con una especie de giro realmente increíble vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando porque de aquí ya no creo que encontremos nada más y lo vamos a buscar ahora por los filtros aquí tenemos una serie de formas que en realidad nos dicen que es como una especie de parte cuadrada tal como nos muestra en la fotografía de la izquierda las otras no las puedo ver ya las veré pero es algo algo muy muy interesante este otro elemento que vemos ahí vale a ver si lo podemos visualizar tiene tiene una connotación es que desde aquí no lo puedo ver bien fijarlo por la parte de la izquierda unas líneas es totalmente liso y unas líneas que son realmente increíbles que se van a repetir por aquí veis ahí que hay como si fueran dos cuadraditos vale uno aquí otro aquí y totalmente increíble lo máximo que puedo agrandarlo es eso vale ahí los tenéis uno aquí y el otro aquí realmente curioso no a lo mejor para este deberíamos de crear un elemento más vamos a venirnos por aquí vale y tenemos la huella vale pero vamos a venirnos porque ahí hay cosas muy interesantes vale no esto ya se me ha ido hay veces que suele pasar que ya se me va le doy lo más máximo posible y no hay forma vamos a ver que aquí hay una parte más profunda vale y aquí tenemos la cabeza una especie de cabeza lo veis perfectamente definido vale quiero recordar que Titán se caracteriza primero por ser la luna más grande del sistema solar luna de Saturno y lleno de existe una gran cantidad de metano vale en todos los los estados sólido líquido gaseoso hay tormentas de metano etcétera y recordamos que el metano puede ser originado por dos cuestiones la primera es de origen biológico salta a la vista y la segunda de ellas es por origen geológico vale comentaros que simplemente una pequeña variación de metano en la curiosity que un revuelo mundial y se hizo viral vale ya que asociaban el metano con temas de algo orgánico ya que el metano se está asociado a la descomposición de materia orgánica vida así que aquí tenemos algo muy interesante vamos a hacer un pequeño recorrido vale porque ahora vamos a ver algo que yo le denomino lo que es el desfiladero olvidaros que estamos en una imagen aérea y olvidaros de todo vale nos hemos ido yo os muestro esta fotografía cerrar los ojos volver a abrir y imaginaros que es una fotografía que yo he tomado en el campo de una construcción vale bien como podéis observar esta fotografía me visualizaría si yo estoy en un monte puedo visualizar una fachada vale aquí una especie de construcción cónica como si fuera una zanahoria vale con unas líneas perfectamente que definen cada uno de lo que es el adobe que puede llegar a tener una piedra enorme con su parte frontal su lateral otra piedra justamente aquí vale sin llegar a cruzar esta otra piedra que está por aquí que veis que está como está curvada sus líneas vienen así otra piedra que está justamente aquí vale con su parte digamos que inclinada porque es como si fuera un triangulillo que sobresale un poquito y aquí como un piso la que curva una piedra que curva unas extrañas formas que tenemos por ahí etcétera bien lo que sí me gustaría es que vierais que esta es una parte muy oscura esta es otra parte muy oscura y que cada una de ellas tiene una tonalidad diferente vale concretamente quiero que veáis que directamente esta parte de aquí señala perfectamente la forma que puede llegar a tener esto y es como un pequeño arco que hay justamente aquí resulta muy entretenido ver como directamente esta otra parte que nos encontramos aquí tiene otra tonalidad vale indicando que es la parte que hay hacia la derecha y que ninguna de estas dos tonalidades se van a asemejar a la tonalidad que hay en el fondo pero quizás lo más bonito de todo es el mensaje que hay por ahí vemos que este plano que hay por aquí tiene otra piedra que viene por aquí y ahí tenemos algo extraño vale que no sé nunca lo he podido ver con mucha calidad claridad pero que lo tenemos justamente ahí es decir ¿por qué se produce esto? vale esto se produce porque estamos hablando de una cámara que es capaz de coger imágenes de una superficie tan grande como es la que es Saturno para fotografiar pero estamos hablando de algo muy chiquitito entonces con ese angular y todo eso hacemos que ese plano que en Saturno sería algo plano al ser chiquitito le estoy dando las tres dimensiones y teniendo en cuenta que si estoy dándole las tres dimensiones a ese plano ya que es algo mucho más pequeñito vale pues le va a poder determinar las precisamente el ancho el alto y la profundidad ni que decir tiene que cada uno de estos sitios tienen nombres diferentes vale pero bueno yo me quedo con esta forma vale y sobre todo porque esto se empieza a elevar y tenemos algo muy curioso que se nos pone ahí que es algo así como la chi o una cosa así espero que no sea en francés porque francés significa una cosa muy fea pero algo parecido a eso xie es sabiduría en china más cosas nos encontramos aquí fijaros muy bien en la parte superior nos encontramos ahí determinados elementos esto lo mejor es lo mejor hubiera sido coger y determinarlo y todo eso poniendo esta pantalla en grande vale pero entonces nos perderíamos todas las demás interpretaciones del ultra negro y a lo mejor yo aunque solamente estoy viendo la que hay debajo de la original las dos de la izquierda ya miraré las partes de la derecha a ver si nos revelan cosas o no parte más clara que nos encontramos es esta vale una parte clara aquí lo vemos todo igual claro lógicamente cosas interesantes que veamos por aquí tenemos la huella vale que por cierto esa huella que le llamo yo así de esa manera la huella es como si alguien hubiera pisado o lo que sea es un cráter de lo más curioso vale en esa huella podemos ver que existen determinados elementos incluso unos encima de otros que curioso y en su contorno exactamente lo mismo vale vais a decir no es piselado vale claro que sí por eso aquí no existe piselado vale ya que conserva la redondez ahí ya se me ha ido la redondez de cada uno de los sitios ahí lo que estamos viendo es como una especie de complejo vale ya que no es el no es el piselado porque entonces esto de aquí también aparecería pero esto que nos encontramos aquí arriba es un complejo ya que si no estos de aquí también aparecerían con el mismo piselado y además incluso hay una orientación inteligente vale de unos y otros es decir esto viene para allá y esto viene hacia arriba y hay un el mismo patrón en el cual este tamaño es el mismo que ese tamaño y cuatro tamaños de estos me forman uno dos tres y cuatro es decir todo confeccionado de una manera igual que el patrón este de aquí igual que este más pequeñito que formará cuatro patrones de aquí bueno que os voy a contar vayamos para acá y vamos a seguir viendo determinados elementos vale interesantes a lo largo de este de este de esta visualización veis ahí un borde rectilíneo donde aquí hay también otro borde rectilíneo no sé si puedo ubicarlo pero estamos viendo directamente la interpretación de abajo que esta parte de aquí se diría que es una cara y esta de aquí es otra cara siendo esta la parte superior que cosa más bonita que nos ofrece esto vamos a seguir viendo creo que había algo muy interesante por ahí se me da la vuelta así que ahí tenemos otra otra interpretación a ver si soy capaz de localizarlo ahí en ese de ahí vamos a agrandarlo porque es una de las partes más luminosas que existen vale hasta que se me vaya claro que curioso ¿no? que yo lo veo todo igual pero sin embargo aquí hay como una especie de elemento ¿vale? curva aunque no lo podamos ver y que tiene una forma un poco extraña ¿no? es no sé morrito ojitos no lo sé ya veremos a ver qué es eso cuando lleguemos para allá bien continuamos por aquí hay elementos mucho más entretenidos ¿vale? en este de aquí estamos viendo estamos viendo cosas muy 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 curiosas como es esta de aquí que tiene hasta sus propias columnitas esta plataforma que tenemos aquí que parece que tiene sus propias puertecitas ¿vale? y sus propias columnas ¿vale? realmente interesante con unas ventanitas que se van a repetir por aquí por aquí y otra que hay justamente ahí algo increíble ¿no? pero claro esta forma de aquí fijaros la forma que tiene ¿vale? no deja de ser una pareidolia o como sería eso en comparación con esta que está orientada en otro lugar en otra situación en otro tamaño y tiene columnita 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 creo que queda bastante demostrado lo que tenemos ¿vale? sobre todo porque está al lado de un enrejado y esto de aquí es muy curioso ¿vale? todo ello está orientado en una zona muy oscura así que teniendo en cuenta eso podemos localizar muchos de los elementos vamos a ir a uno de mis favoritos porque hasta el momento podríamos pensar que todo esto era interpretaciones muy curiosas pero es que resulta que en este de aquí nos encontramos como si fuera un camino totalmente destrozado por aquí y por aquí ¿vale? como si alguien hubiera encendido una cerilla en Titán y yo ha explotado todo pero esta parte de aquí me recuerda a una especie de quitamiedos aunque no son quitamiedos pero es un borde que tenemos ahí ¿vale? que curioso ¿no? oye que nosotros también tenemos ruinas griegas ¿eh? y no por eso somos una civilización desaparecida ¿vale? vamos a seguir viendo que directamente hay muchos más elementos y tal muy muy curiosos aunque esto no es de Titán ¿vale? pero podría haber por ejemplo este otro elemento que tenemos ahí ¿vale? que vemos que efectivamente ¿vale? es como si fuera una especie de plancha ¿vale? con otra un trozo aquí y se le ve perfectamente ahí es como si fuera cristal ¿y por qué digo que es como cristal? porque cuando pasa esto este borde que tenemos aquí se está reflejando justamente ahí o cristal o espejo o vete tú a saber esta parte de aquí se refleja con esta parte de aquí ¿vale? esta de aquí se está reflejando ahí y resulta muy muy entretenido a ver los contornos que hay por ahí son contornos realmente curiosos y sobre todo porque tenemos ahí unos elementos a ver si podemos no podemos hacer pero son esos elementos que vemos ahí totalmente rectilíneos y con las mismas formas y patrones de los que habíamos visto antes piselados sí por eso esos bordes que tenemos por ahí no aparecen tan piselados y formando esas formas ¿vale? a ver nuevamente lo más importante en explorando con don Luis Sánchez es que la gente sea feliz ¿vale? es lo más importante del mundo no seré yo quien les quite el sueño vayamos para acá aquí tenemos cosas muy entretenidas como es precisamente esto esto con uno dos tres y cuatro proyectos de expansión ¿no? pero nunca habíamos visto lo que podía existir ahí dentro ¿vale? vemos efectivamente que tiene una forma un tanto definida en la parte de ahí y que hay un reborde que parece descender ¿vale? parece ser más grande y parece ser que todo esto forma parte de lo mismo digamos algo que se está elevando pudiera ser pudiera ser nunca lo habíamos visto así este tubo que nos encontramos aquí que ya habíamos visto antes y quisiera ver ves ahí esas líneas esas líneas hay gente que dice que son las fotografías ¿no? que superponen y crean determinadas cosas pero cuando nosotros nos acercamos nos encontramos que sí ese borde aquí es de este color y aquí cambia de ese color ¿por qué? porque toma la tonalidad del contorno ¿vale? existe una serie de como de canalillos como puedes observar canales que guardan perfecta relación en cuanto a lo que es el brillo y el contorno ¿vale? son como canales que cruzan ¿vale? como puedes y que crean unas sombras alrededor no es corte de la fotografía ¿vale? no sé si potremos ver algún corte de la fotografía pero bueno esto no es corte de la fotografía seguimos por aquí nos vamos a encontrar bueno este ya lo habíamos visto antes y seguimos avanzando a ver si puedo encontrar justamente el que yo quería que es este sería uno y creo que está un poco más hacia la izquierda seguimos hacia la izquierda o subiendo por aquí es que me lío como esto va dando vueltas yo ya me voy liando ¿vale? aquí tenemos algo también muy curioso ¿vale? esas cosas que hay por ahí que estamos viendo que forman parte de la misma estructura ¿no? seguimos avanzando a ver si mirándolo así estáis viendo esos canales que existen por ahí que van cruzándolo todo incluso respetando ese brillo o algunas sombras en algunas zonas que son más más son hondas respetando esos esos brillos e incluso en algunas partes son más luminosos en otras más oscuro eso no es corte de la fotografía y sobre todo con unos ángulos también definidos ¿vale? es curioso de ser visto porque si vas siguiendo todo esto te vas a encontrar justamente con este elemento de aquí y sería importante a ver hasta donde nos deja ver el encramado que tiene cada uno de ellos a ver si soy capaz de acercarme con determinados elementos ¿vale? de una un color totalmente diferente al resto ¿vale? es curioso es curioso me voy a quedar con las ganas de poder ver mi como yo me guío por los nombres que pueden llegar a tener ¿vale? sería cuestión de mirarlo a ver dónde tengo ahí hay uno creo que va a estar por esta zona de aquí ¿vale? sí bueno aquí tenemos sí va a estar por aquí aquí tenemos un trozo con un canalillo ¿vale? pero sin que haya nada algo que ha sido destruido y nos encontramos aquí algo muy curioso que es como un canalillo que llega a una especie de plancha que está justamente por ahí bueno no sé si es una bifurcación del canal seguimos por aquí a ver si lo encuentro porque es mi mi incidencia favorita sé que tiene que estar en alguna parte ¿vale? pero no sé dónde ahí estás justamente aquí esa forma de ahí tan curiosa que puede parecer unos que no es nada ¿vale? es como una especie de polilla ¿no? no se le ve ahí algo parecido y tal con una un ala por aquí otro ala por ahí y esto totalmente difuminado y diréis bueno si eso es una interpretación que le das tú ¿no? fijaros que esta parte de aquí se eleva por ahí y esto está perfectamente definido con una pequeña aleación luego también tiene como una especie de no sé como de patita no digo que sea una polilla es una construcción o algo pero que tiene unas cosas que se van a ramificar por ahí y por ahí y esto le va a encantar al don porque esto es como si fuera una especie como de pirámide ¿vale? una cara que sería esta otra cara y otra pero nunca la había podido observar desde aquí ¿vale? a no ser que fuera por esta forma vamos a ver el de abajo una cara otra cara y la otra cara que estamos lo sabemos por la orientación de cada uno de los elementos ¿vale? un poco más curvos debajo de esto suele haber ahí está este elemento de aquí que es como si fuera una especie de fractal que se encoge lo podéis ver se encoge y nunca lo había visto que podía tener esto por dentro pero nunca me ha dado por hacer estas cosas unos elementos realmente extraños patrones de su mayoría así que bueno vamos a dejarlo aquí un fortísimo abrazo y espero que os haya gustado esta exploración 714 Titán perdón 704 la 14 ya llegará 704 Titán un abrazo muy fuerte y nos vemos hasta la vista un abrazo muy fuerte